Mi nombre es Carlos Arcos Vázquez, profesor adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Algunas publicaciones he desarrollado en torno a los movimientos indígenas, a los movimientos sociales en América Latina y con algunos trabajos. Actualmente es miembro de la Red Nacional de Iniciaturas en Historia y el texto en relación a lo que vamos a platicar y hemos escrito para la revista es en relación a los movimientos indígenas que se han dado, sobre todo un movimiento indígena de reivindicación que se está dando en los últimos años, pero esto tiene un origen de un principio sobre todos los movimientos de la Revolución Mexicana, los movimientos que se empezaron a dar sobre todo un movimiento indigenista, un movimiento indigenista que por lo regular vamos a estar tocando temas en relación a indigenistas e indianismo, dos conceptos diferentes para poder identificar uno del otro. Este movimiento indianista es un movimiento enfocado a la literatura, a la literatura mexicana, a la literatura universal en la cual se empieza a ver el protagonismo en algunos trabajos, el protagonismo del indígena, en la cual su principal objetivo es la figura principal para poder identificar, para poder darse a conocer en los aspectos de los movimientos sociales. Este movimiento indianismo surge, como le mencionaba, desde la Revolución Mexicana, pero también tiene sus antecedentes de la colonia. Todo es, no solo es colonización, no solo es conquista, también hubo movimientos de resistencia en diversas épocas y podemos notar que a lo largo de la historia en México y sobre todo en Chiapas podemos encontrar movimientos que van de rebeliones, de resistencia en contra de las imposiciones, de las normas, de las conductas y las formas de organización que se tiene desde la colonia y sobre todo también del mundo occidental. Esta parte es importante entender que el proceso del movimiento indianismo surge de ahí, pero también es una lucha prácticamente de manera, podríamos decir, silenciosa, pero que se empieza a fortalecer en el siglo XX. Esa es la parte del indianismo. El movimiento indigenista empieza a darse sobre todo en principio del siglo XX, que es donde se va a concentrar nuestro análisis y vamos a notar que el movimiento indigenista viene de la parte del gobierno, del Estado, de las formas de atender a las poblaciones indígenas, sobre todo la política asimiladora, que va a ayudar a fortalecer o a encaminar el desarrollo de la vida de los pueblos indígenas. Y en este aspecto creo que se puede notar muy fuerte, sobre todo la aparición del Instituto Nacional Indigenista el 4 de septiembre de 1950, con la creación de este instituto, da una oportunidad a los pueblos indígenas de conducirse, sobre todo a mejorar en el desarrollo y en las formas de vida que se tienen. Pero son dos culturas que se empiezan a enfrentar porque es una etapa en la cual se va consolidando las formas de atención del Estado hacia las poblaciones indígenas, una población indígena heterogénea, multicultural, que inclusive en sus diversas formas de comunicación en el lenguaje va a tener complicaciones en estos momentos. Entonces podemos encontrar que a partir de 1950 a 1980 podemos notar que hay una política asimiladora, una política del Estado para poder desarrollar esta atención a las poblaciones indígenas. Y esta atención va enfocada a la lengua, a la salud, a la agricultura, al desarrollo de la misma población en general. Y sobre todo algo muy importante en esto, es muy notorio la presencia de la educación. La educación va a ser fundamental para el Instituto Nacional Indigenista de que vayan comprendiendo el mundo occidental, de cómo es la educación desde ese momento. Entonces vemos que la educación que empieza a otorgar el Estado, notamos que hay la que se le llama la educación indígena, la educación para las poblaciones indígenas, y vamos a encontrar modelos educativos que van enfocados, pero también es una práctica, es un intento por desarrollar la educación indígena desde una perspectiva del mundo occidental. Pero considerando que esta lucha se empieza a enfrentar porque la educación indígena no solamente va, no es comprendido para ellos, porque son dos culturas que de repente hay un enfrentamiento, un choque cultural en ese aspecto. Y entonces, pero se pudo fortalecer y hasta 1980 podemos ver que hay una etapa por encontrar las competencias, por encontrar la reivindicación. En los 80 se le puede llamar como un movimiento de la intelectualidad indígena o un movimiento de reivindicación o un movimiento de empoderamiento también de los espacios educativos y culturales. Y entonces, en este momento de los años 80, podemos encontrar que empieza tres procesos. Tres procesos. Hay un autor muy importante que analiza este movimiento de los movimientos intelectuales de los indígenas, Yadda Ralpan, podemos encontrar que dice que tienen tres momentos. Un momento es la reversión simbólica, la segunda es la competencia simbólica, la tercera es la construcción comunitaria. La primera consiste en la reversión simbólica, podemos notar que es la lucha de los pueblos indígenas o de los indígenas mismos por revertir todos aquellos aspectos negativos a la cual se le conocen. El concepto indígena prácticamente era un concepto peyorativo y entonces las poblaciones indígenas o los pueblos originarios van a luchar por cambiar para que las poblaciones en general vayan comprendiendo de que el concepto indígena no es algo que signifique atraso, que signifique algo que retroceda para un país. Entonces, podemos notar que esta reversión simbólica empieza la lucha no solamente en el aspecto intelectual, sino que también por la defensa del territorio, la defensa de la tierra, que van a ser muy importantes y sobre todo, algo muy importante que es la ideología la que van a defender. Van a defender de que los aspectos culturales tienen sentido, tienen valores y entonces en este momento es como podemos notar que la reversión simbólica va a presentarse en esos aspectos y entonces hay intentos, hay luchas por defender la ideología, por cambiar de ver y de pensar de cómo es el indígena. Este proceso podríamos decir que puede durar un poco como de una década. En los años 80 podemos ver que hay intentos de las poblaciones indígenas por empezar a decir de que la cultura y la ideología es muy importante y empiezan a como a escribir o a difundir o a escribir a través de sus palabras, a través de las letras que podemos ver que piensan a plantear, a escribir o a publicar cuentos, leyendas, historias de sus propios pueblos, porque ellos decían que no se estaba entendiendo, no estaba comprendiendo el sentido profundo de las poblaciones indígenas. Muchos de los escritos en relación a las comunidades de los pueblos originarios van a venir de escritores externos, sobre todo norteamericanos, que empiezan a proyectar a través de los antropólogos, antropólogos que surgen de diversos proyectos, universidades como Chicago, como Harvard, como Michigan, que son proyectos que llegan inclusive en el estado de Chiapas y sobre todo en los altos de Chiapas, en esta región en donde se plasma, donde se analiza el movimiento indígena de los intelectuales y entonces podemos ver que en este momento van a aparecer esos movimientos. Entonces, una década tarda, los 80, pero nadie pensaba de que en los 90 este movimiento fuera muy importante el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un momento en el cual no solamente ya no es la lucha intelectual por defender el concepto indígena o por defender el nombre, sino que también ya empieza muy fuerte la lucha por el territorio, y la defensa por el territorio. Y entonces va a ser un parteaguas y sobre todo el epicentro de todo este movimiento intelectual, movimiento indígena, va a ser justamente en los altos de Chiapas y entonces una región muy importante en donde se van a generar diversos movimientos de todo tipo. La parte intelectual creo que en una de las figuras nacionales que siempre tuvieron los pueblos indígenas va a ser Carlos Montemayor, el que va a impulsar sobre todo una serie de publicaciones que tiene que ver con las historias de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, en donde van a plantear qué tan importante es la sabiduría desde la profundidad. Y entonces podemos encontrar a Carlos Montemayor y también otros intelectuales mexicanos que van a impulsar no solamente en el territorio de Chiapaneco, sino que también en el sureste mexicano. Entonces podemos notar en esta parte que esta segunda etapa de los 90 es a la cual se le va a llamar la competencia simbólica. Primero la reversión simbólica en los 80, en los 90 las competencias simbólicas y entonces se van a generar todo este movimiento y no solamente de escritores, sino que también de pintores, de literatos, de poesía indígena, se empieza a hablar de poesía indígena, aunque podemos decir que esto es debatible todavía sobre la poesía indígena. Entonces, dos décadas de lucha, podemos ver que 80 y 90 es por cambiar el nombre, por defender el nombre, por defender el concepto y sobre todo la imagen y la figura del indígena. Entonces, en los 90 es así como la lucha por fortalecerse y no solamente se crean instituciones muy importantes a nivel nacional, como es la Escuela Nacional de Escritores Indígenas, el IAC, conocido por muchos que también participó directamente por los derechos lingüísticos en el país. Entonces, podemos ver muchas instituciones en los Altos de Chiapas o en Chiapas. En general, podemos encontrar instituciones como UNEMAS, la Unidad de Escritores Mayas y Soques, como Celali, Centro Estatal de Lengucia y Literatura Indígena. Podemos encontrar proyectos de la misma Universidad Nacional Autónoma de México que van a difundir, que van a fortalecer y darle reconocimiento a las lenguas indígenas. Entonces, estas dos décadas van a ser fundamentales para poder comprender que el movimiento de las poblaciones de los pueblos originarios van a ser fundamentales. Ya en el último proceso, el tercer proceso que podemos encontrar va a ser sobre todo la construcción comunitaria. Esta última parte, por la resignificación, el movimiento intelectual o el empoderamiento de las poblaciones indígenas en el aspecto educativo y cultural, va a tener último proceso la construcción comunitaria. La construcción comunitaria es la que aún consideramos que podemos seguir esperando, podemos seguir soñando en encontrar ese camino en la cual todas las culturas, las religiones, las ideologías se podrían constituir en una sola comunidad, en donde se haga una verdadera comunidad sin diferencias ideológicas, sin diferencias religiosas y sin diferencias sobre todo de color y de lengua. Y entonces, es este último proceso que creo que debemos encontrar todas las partes y los sectores de nuestra sociedad e inclusive del Estado que puedan coadyuvar para poder encontrar una buena convivencia entre todos nosotros.